Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Viaggio Expresso. Hoy vamos a hacer la reseña de la EFM sincrónica. Yo soy Guido, barista de la boutique Viaggio en Barcelona. Seguidnos que ahora vamos a detallar todo lo que es esta cafetera. La empresa EFM fue fundada por el señor Wolfgang Auck en el 1996. En principio solo desarrollaban cafeteras de utilizo comercial, pero luego se especializaron en cafeteras de utilizo doméstico de un grupo. Son cafeteras muy llamativas que se inspiran mucho en los años 60. Y es predominante el utilizo de acero y evita en toda la manera el utilizo del plástico. Todos los componentes que utilizan las cafeteras son de acabado de alta calidad, ya que quieren también en el interior utilizar el acero inoxidable. En específico, esta cafetera tiene un acabado espejo muy luminoso y muy llamativo. En el interior encontramos una doble cardera, un doble circuito, con un grupo E61 mejorado. Aquí también, en la campana que compone el grupo, encontramos el acero inoxidable. Ambas calderas se han instalado térmicamente para mantener la eficiencia energética. La caldera del grupo infusor de café es de 0,75 litros, mientras la caldera principal del vaporizador y agua caliente es de 2 litros. Puede ser utilizada y alimentada de dos formas distintas. Tenemos un tanque interno en el lado trasero de la cafetera, que tiene una capacidad de 2,8 litros. O, si prefieren, a través de un kit de conexión hídrica que encontramos dentro de la jaque, podemos hacer la conexión en la parte trasera de la cafetera. Al conectar la tubería de toma de agua, además de dar la vuelta al grifo que está puesta en la parte inferior trasera de la cafetera, tenemos que modificar los conmutadores que encontramos por debajo de la bandeja. Al quitar la bandeja de desagüe, justo debajo, encontramos dos conmutadores. Eso nos sirve para comunicarle a la sincrónica, si estamos utilizándola con el tanque de agua interno o la fuente de toma de agua. Al mismo tiempo, podemos habilitar o deshabilitar la caldera a vapor. Al deshabilitarla, se apagará la luz naranja que tenemos en la pantalla. Todos los actuadores del agua caliente y del vaporizador están hechos con joysticks muy cómodos que se pueden bloquear en todas las direcciones y son muy ergonómicos a la hora de utilizarlos. En el panel frontal de la cafetera sincrónica, encontramos dos manómetros analógicos, hechos de diseño por la FM misma, con un fondo blanco y una aguja roja. El de izquierda nos indica la presión de la caldera a vapor, mientras el de derecha nos indica la presión a la cual está trabajando la bomba. En la parte inferior del panel de la cafetera se ubican las luces LED que nos indican la verde cuando la cafetera está encendida y la naranja cuando la resistencia está aún calentando el agua de la caldera para que entre en temperatura. Tenemos un interruptor principal de palanca. Al encender la cafetera nos dicen el tipo de firmware que tenemos instalado en el PID. Ahora bien, el PID en el modo de espera indica la temperatura de la caldera a vapor, en este caso 126, y de la caldera del grupo infusor de café, en este caso 93 grados. Si queremos acceder al PID, apretamos simultáneamente los dos botones y podemos modificar los parámetros. Ahora el T1 modifica la temperatura del grupo infusor de café. Con el botón menos pasamos al siguiente parámetro, que es la temperatura de la caldera a vapor. Con el botón más podemos modificar y con el menos, por supuesto, decrementar este valor. En el siguiente menú encontramos el Cleaning. Aquí es un parámetro que podemos regular para tener un recordatorio en caso de que queremos hacer la limpieza y el mantenimiento de la cafetera. Más adelante, encontraremos otra funcionalidad, la funcionalidad Eco, que con pautas de 15 minutos podemos regular el tiempo en lo cual la cafetera entrerá en espera para el ahorro energético. Ahora está regulado 90 minutos, pero podemos incrementarlo. Por último, la tipología de unidad de medición, si en Fahrenheit o Celsius. Aquí tenemos todos los accesorios que nos proporciona con la sincrónica. Los portafiltros son con acabado pulido de acero inoxidable macizo. Tenemos el portafiltro solo de una salida y el portafiltro doble de dos salidas. El prensador también es profesional, con acabado espejo, la marca FM serigrafiada y la geometría convexa. Un filtro ciego para el mantenimiento del grupo infusor de café. Un cepillo resistente al calor para la limpieza de la ducha. Una pequeña bandejita para la conexión del desagüe con la tubería. Y una bandeja que nos permite poner la taza de expreso para evitar así que la crema de expreso se rompa. Y por último, la conexión flexa para la carga de la conexión hídrica a la cafetera. Vamos a preparar entonces un doble expreso con esta fantástica cafetera. Vaciamos y limpiamos nuestro portafiltro. Y lo secamos bien. Ubicamos nuestro portafiltro en la báscula. Conseguimos la tara. Y lo vamos a dosificar con 16 gramos. Eventuales ajustes nos podemos ayudar con una cuchara. Ya tenemos nuestra dosis. Nivelamos con un nivelador profesional el polvo de café. Y lo compactamos con el mismo prensador que viene junto a la sincrónica. Limpiamos todas las superficies. Y pulgamos el grupo infusor. Como estándar, siempre utilizamos la proporción de ratio 1 a 2. Una parte de café molido. Dos partes de bebida en taza. Enganchamos el portafiltro al grupo infusor. Y vamos a verificar el tiempo y la masa de extracción. Vamos a hacer la extracción. Aparece el contador, el timer en el PID. Y la presión de la bomba en el manómetro analógico. Vamos a emulsionar la leche con nuestra lanceta vaporizador. Purgamos. Y ya tenemos porcionada la leche fresca en nuestra lechera. Es muy cómodo el detalle del joystick a la hora de emulsionar la leche. De serie viene con una boquilla de dos agujeros, pero bajo demanda. La SM dispone también de boquillas con tres, cuatro o cinco agujeros. Ya tenemos nuestra leche caliente, aterciopelada, elástica y reluciente. La pasamos en una lechera más grande para tener mejor ergonomía a la hora de hacer el vertido de la leche en nuestro flat white. En conclusión, es una tipología de cafetera que se puede utilizar en cualquier ambientación. Desde el pequeño local comercial hasta el barista doméstico más exigente. Podéis utilizar simultáneamente la extracción con la caldera de café y vaporización de la leche sin tener ningún tipo de inconveniente. Espero que os haya gustado esta reseña para el día de hoy. Continuad siguiendo en nuestro canal, dadle un buen like que nos va a ayudar. Y nos vemos en la próxima reseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!